Hola niños, hoy hablaremos de la región Caribe Pacífica Insular. Tuve la oportunidad de ir con mi familia y visité lugares hermosos como el Castillo de San Felipe o el Monumento de los Zapatos Viejos. Esta región está ubicada al norte de Colombia, generalmente es muy caliente y está formada por los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Ciudades más visitadas son esta, Cartagena, también Santa Marta por sus hermosas playas, Barranquilla, la ciudad del carnaval, Valle de Upar del Vallenato, por supuesto Río Haya. En La Guajira hay variedad de animales como el pigre, el loros, el león marino, pelícanos, variedad de aves, de peces y micos. Hay especies exóticas como el manglar y los frailejones en la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo más lindo de esta región es su gente, los costeños, las palanqueras, los indios Guayudelna, Guajira, los indios Arawak en la Sierra Nevada de Santa Marta, la gente alegre de Barranquilla con sus carnavales. La economía de estas personas se basa mucho en el turismo, que ahorita está tan golpeada por la causa de la pandemia, la pesca, la agricultura con el cultivo de plátano, ñame, maíz, yuca, mango, arroz. También está la ganadería, el sector industrial, las minas de carbón del Cerrejón. La actividad portuaria mueve el 90% de la economía en la costa. Pero aún así, esta es una de las regiones más pobres de Colombia a causa de la corrupción. Aprendamos un poco más de ella. ¡Gracias! 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 Muy buena presentación de su comida, pero veamos sus danzas. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia nos llora. ¡Gracias! 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 Ahora los invito a conocer la región pacífica. Ahora vamos a ver qué tanto se parece a la región caribe. Región pacífica. La región costa pacífica de Colombia se encuentra al occidente del país. Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal, en la cual se encuentran varios parques nacionales naturales. Es además considerada una de las regiones de mayor biodiversidad y fluviosidad del planeta. En las pequeñas bahías de arenas finas formadas en pleno océano pacífico y rodeada de una exuberante selva tropical, cada playa es atravesada por riachuelos de aguas cristalinas que alimentan el mar. Es la tierra principal de la cultura afrocolombiana. Gastronomía. Entre los platos principales se encuentra el sancocho de gallina, gran variedad de pescados guisados y fritos, patacones, sancocho de las tres carnes, las empanadas de pipián, el cuir, el pandemón, el manjar blanco, el cholao, el champú, la avena, el chontaduro y el raspado. Bailes típicos. Su folclor incluye bailes como el mapalé, el currulao, la contradanza, la jota, los alabados, los arrullos y la salsa. Flora y fauna. Posee una gran variedad de animales. Muchos de ellos están en peligro de extinción. Entre ellos están ranas venenosas, perezoso, ocelote, mono aullador, armadillo, martín pescador, azulejo, iguana verde, pelícanos, ballenas, cangrejos rojos, zorros, zorros, y águilas. En los bosques, famosos por su biodiversidad, se encuentran más de 9000 especies de plantas vasculares, aproximadamente la cuarta parte de las cuales son endémicas, que no se encuentran en ningún otro lugar en la tierra. Algunas de ellas, el mangle rojo, el mangle negro, palma de coco, palma de chontaduro, naidí, y una gran variedad de orquídeas. ¿Ven qué linda es la región pacífica? Ahora los invito a viajar hacia la región insular, a conocer las islas de San Andrés y Providencia, donde fue nuestra amiguita Tania. Esta región tiene una extensión de 300 kilómetros, está conformada por varias islas. Está San Andrés y Providencia, la isla Gorgona, Malpelo, y el archipiélago de San Bernardo. Cuenta con variedad de recursos naturales, pero la gente vive sobre todo de la pesca, y pues del turismo, que lastimosamente está muy golpeada en este momento. Ellos invitan a sus visitantes a conocer el hoyo soplado, la iglesia bautista, la caverna de Morgan, la isla de Malpelo, la isla de Gorgona. Es una población de 74.620 habitantes, quienes ahorita están sufriendo las consecuencias de la pandemia, ya que está cerrado el aeropuerto internacional, y desde el exterior es que reciben la mayoría de sus visitantes, para ir al Festival de la Luna Verde, al Festival del Cangrejo, y otros eventos hermosos que hacen en San Andrés. Bueno, estas fueron las regiones naturales Caribe, Pacífica e Insular. Una hora. ¡Gracias!